Los 10 perros más gigantes del mundo San Bernardo Este mastodonte gentil es famoso por su humedad y amor por las personas. Originario de los Alpes suizos, el San Bernardo a menudo se asocia con su papel histórico, como perro de rescate de montaña. Estos perros pueden superar los 90 kilos y medir más de 70 centímetros de altura en el hombro, y su pelaje suave y mirada amable los convierten en compañeros ideales. Dogo Alemán Conocido también como Gran Danés, este perro es una verdadera maravilla de la naturaleza. Su elegancia y gracia se combinan con un cuerpo imponente. A menudo supera los 80 kilogramos y alcanzando alturas de aproximadamente 80 centímetros. Su temperamento amigable y su amor por la familia los hace perros queridos en todo el mundo. Terranova Originario de la isla de Terranova en Canadá, este gigante gentil es conocido por su tamaño sobresaliente y su pelaje espeso. Los machos pueden superar los 70 kilogramos y alcanzar una estatura de 71 centímetros o más. Son excelentes nadadores y a pesar de su tamaño son considerados perros amables y afectuosos ideales para familias. Lebre irlandés Esta raza majestuosa es conocida por su impresionante altura, que puede superar los 80 centímetros en el hombro. Aunque no son tan masivos como algunas otras razas gigantes, los lebres irlandeses tienen una elegancia única y un porte distinguido. Su personalidad suave y amistosa los convierte en compañeros encantadores. Mastin napolitano Este mastin de apariencia imponente y originario de Italia es apreciado por su piel arrugada y su tamaño robusto. Pueden alcanzar fácilmente los 70 kilogramos y tener una altura de 75 centímetros o más. A pesar de su apariencia intimidante, son afectuosos y protectores con su familia. León Berger El León Berger es un perro grande y majestuoso con una apariencia que a menudo se compara con la de un león. Originario de Alemania, este perro puede superar los 70 kilogramos y alcanzar alturas de más de 80 centímetros. Su pelaje espeso y su temperamento amigable lo convierten en un compañero cariñoso y leal. Presa canario Esta raza canaria es robusta y poderosa. Con una estructura muscular impresionante, pueden superar los 60 kilogramos y medir alrededor de 66 centímetros en el hombro. Son perros valientes y protectores, a menudo utilizados como perros guardianes y de trabajo. Cubás El Cubás es un perro de gran tamaño originario de Hungría, reconocido por su pelaje blanco y su expresión noble. Pueden pesar más de 50 kilogramos y medir alrededor de 76 centímetros. Son leales y protectores, con una naturaleza amorosa hacia sus familias. Dogo de Burdeos Este antiguo Mastin francés es un perro poderoso con una cabeza grande y una estructura muscular imponente. Pueden pesar más de 50 kilogramos y medir alrededor de 67 centímetros en el hombro. A pesar de su apariencia formidable, son cariñosos y afectuosos con sus seres queridos. Cane Corso Otra raza de Mastin napolitano, el Cane Corso, es grande y musculoso y puede pesar más de 50 kilogramos y medir alrededor de 68 centímetros en el hombro. Son perros inteligentes y leales, conocidos por su habilidad para la protección y el trabajo. Y antes de terminar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que te llegue una notificación de cada vez que publiquemos un nuevo video. Hasta pronto.